En julio de 1944, fue inaugurado uno de los museos más hermosos del estado de Puebla, el Museo José Luis Bello y González. El museo ubicado en la Tres Poniente 302, lleva plasmado en su nombre la belleza de su arquitectura. La construcción del siglo XIX de estilo ecléctico fue la casa de don Mariano Bello, quien decidió formar esta colección en honor a su padre José Luis Bello. A 77 años de su historia, alberga una colección de 3.028 piezas, considerada una de las más importantes de todo el país. En sus 13 salas pueden apreciarse piezas de diversos continentes que datan desde el siglo XVII, como pinturas, muebles y objetos con una gran historia. Uno de los espacios más importantes del Museo Bello es la Pinacoteca, un espacio que responde a las casas del siglo XIX de Europa. En este lugar eran colocados los cuadros más importantes, ya que gracias a su iluminación natural, podían lucir mucho más espectaculares. Pero además, cuenta con cielos rasos maravillosos que sufrieron algunos daños durante el sismo de 1999. Hace más de 10 años fueron restaurados y hoy pueden lucir de esta manera. En cada uno de los rincones de esta casa también pueden apreciarse ornamentos, lacas, figuras orientales, así como piezas de cristal y marfil, todas perfectamente distribuidas en cada una de sus salas. La sala de música era otro de los espacios que fueron curados por el mismo Mariano Bello, quien seleccionaba minuciosamente cada una de las piezas que iban a conformarla, entre ellos y lo más importante, este órgano tubular del siglo XVIII, que actualmente puede seguir siendo tocado por grandes maestros. Este hermoso museo puede ser visitado de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cada una de las piezas que adornan sus salas cuentan historias diferentes, desde aquellas que fueron adquiridas en los lugares menos pensados, hasta los que recorrieron distintos continentes para llegar a Puebla y echar raíces. El Salón de Talavera es un homenaje al arte poblano. En este lugar, Mariano Bello se encargó de colocar cada uno de estos azulejos, desde las vitrinas hasta los pisos e incluso los techos, como un homenaje a la Talavera poblana. Además, coleccionó piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX. En estas más de 3.000 piezas se resumen 77 años de historia de uno de los museos más hermosos e importantes del Estado de Puebla, el Museo Bello. Con imágenes de Edgar Torrentera, Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Es mi museo favorito en la ciudad de Puebla. Bien lo dice Roxy, la colección consta de más de 3.000 piezas, desde mobiliario hasta piezas de cerámica, de marfil. Y la casa en sí es una pieza de museo porque está llena de detalles. Los marcos de las puertas, las paredes, los techos, los vitrales, es una verdadera belleza. Así que si va a salir, elija hacer este tipo de visitas. Le vamos a recordar la dirección, Avenida 3 Poniente, número 302 Juan Carlos. En la mera esquina de la 3 Poniente, en la 3 Sur, ahí es donde se encuentra el Museo José Luis Bello y González. Hay otro museo bello, el Museo Bello de la calle 5 de Mayo. Es esta esquina, justamente esta esquina. El edificio es además, si bien lo dices, un edificio muy, 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 muy bello. Precioso y lleno de historia.